La idea de que estés participando me parece genial porque presenta la contraposición o diálogo, me gusta más decir, entre las diferentes posiciones frente a la vida, frente al espíritu, al alma, o sea que eso es rescatable también. Así que te agradezco las palabras porque creo que lo importante es el intercambio y no la imposición. Pero bueno, para no dejarlo acá al amigo de lado, él va a seguir con este orden de este personaje que de alguna manera entra en la duda existencial que le pasa a cualquiera, creo yo, a cierta edad, antes, tarde o temprano a uno le pasa, y bueno, él se los va a presentar. No había más que es inútil palpitar en la lengua ese terrible y oscuro tiempo que ultraja las horas, donde uno salta y escupe sobre ese río de sangre que, mezclada con agua, se hace ducha caliente en pleno verano. Y ese bolsillo que no se llena nunca, ese banquito de madera postrado en el rincón de la casa, y el hondo palpitar en la lengua, sobre el banquito y sobre la mancha de humedad en el resbaldable de la cama. De repente, la casa que lo había visto nacer se le venía encima, pero él, arrepentido de haber hecho lo que hizo, se dirige a la puerta y corre, despega del suelo y sube y se estrella contra la pared, en una justa posición directa con su alma que lo llama, lo crucifica y le falsifica un nombre. Todavía sigue buscando al actual propietario de su espíritu. Lo había vendido en algún callejón, atrás del bar más barato, en sus plenos momentos de resignación, bañado un biqui viejo y aburrido. Bueno, bastante contundente, pero la idea de esa desesperación y ese asombro también, esa duda, va a quedar plasmada en el siguiente texto. De manera que, no sé si es un encuentro total del objetivo de la búsqueda, pero es importante, como decía, un personaje que se hace cargo. Gregorio Cuevas era un oficinista cansado y también un amigo. Él siempre trabajaba de día y dormía de noche. A Gregorio siempre le había gustado la noche, pero nunca podía disfrutarla, porque para lograr esto debía dejar de dormir, y si dejaba de dormir no podía trabajar. Si no trabajaba no comía y si no comía le daba hambre. Una noche decidió ir a la playa y mojar sus pies en el mar. Enseguida supo lo que era ese movimiento sísmico por debajo de las uñas del pie, ese reflujo constante de agua salada entre los dedos, que iba y venía, como perdida, en un viaje de bote naufragado en medio de la nada. Las pestañas se le agolpaban en un abrir y cerrar de ojos como a la velocidad de la luz, como si no estuviera enterado del instante, como si esa percepción helada entre los dientes fuera de otro momento, otro lugar, otro yo. Él sabía perfectamente lo que era esa decantación de yodo sobre las panturrillas, o el caudal de océano congelado, trepando por los muslos, aferrándose a cada pelo, mordiendo cada poro para no resbalar y caer otra vez al mar. El océano lo absorbía. Aquella noche de juventud que había pasado durmiendo sobre los médanos, a unos metros de esa playa, tomaba la forma de un recuerdo lejano y fantástico, un unicornio desaparecido, que se apresuraba a saltar desde su memoria al espacio vacío, como si quisiera escapar del tiempo. Pero de repente lo despertó la luna y le mostró el lado oscuro mientras él mismo se iba percatando de la hipérbole de las nubes queriendo conquistar el azul de la madrugada. A todo esto Gregorio recordó aquella historia del fauno de cuernos amarillos, protector del equilibrio que cantaba desde arriba, desde alguna de esas nubes, pidiéndole que le conceda un poco de piedad al sol, al día, al alba. Pero él se negaba en un dos por cuatro porque no quería dejar de contemplar a esas nubes, esas nubes de la noche que parecían enterrarse en los labios. Sabía perfectamente lo que ese vaculeo de pensamiento significaba. Se había enamorado de la noche a tal punto que no se quería despertar del sueño. Ese sueño en que pudo observar a las nubes, escupirle al lado oscuro de la luna, abrazar a las estrellas y al terminar el espectáculo, ponerse sobre sus pies y caminar hacia la marea que comenzaba su viaje hacia la nada, hacia el más allá, en el horizonte, rozado por el amanecer. Él sabía perfectamente lo que significaba esa sensación de alma partida entre los ojos y no quería otra cosa que no fuera dejarse llevar por la marea ni bien comenzara a salir el sol para nunca dejar de ser parte de esa noche y ser una gota más en toda su inmensidad. Pues Gregorio entendió que siendo parte del mar no iba a tener más hambre.